Si tomas y bailo es con mi planta, si no te invierto que te importan Para eso trabajo día y noche, yo no vivo de la gente Si tomas y bailo es con mi planta, si no te invierto que te importan Para eso trabajo día y noche, yo no vivo de la gente Las depoderadas sobran de mí y se me resbalan la felicidad Y se me resbalan la felicidad, si no te invito que te importan Para eso trabajo día y noche, yo no vivo de la gente Si tomas y bailo es con mi planta, si no te invito que te importan Y se me resbalan la felicidad, si no te invito que te importan Y se me resbalan la felicidad, si no te invito que te importan Para eso trabajo día y noche, yo no vivo de la gente Maxi Camaguarinka, donde será el presidente Ahí está, ya llegó Arriba las amesinas El presidente de la comunidad campesina de la punta Toda la vida, Maxi Camaguarinka La gente de la zapayanga Arriba las cervecitas Las que toman con su plata ¿Cómo cantamos? Si tomas y bailo es con mi planta, si no te invito que te importan Para eso trabajo día y noche, yo no vivo de la gente Si tomas y bailo es con mi planta, si no te invito que te importan Para eso trabajo día y noche, yo no vivo de la gente Y se me resbalan la felicidad Y se me resbalan la felicidad Y se me resbalan la felicidad Arriba las manos, una batecita Arriba las manos, otra batecita Bailando, gozando Bailando Gozando Con tu orquesta Nueva identidad de Juan Cayo Y las chicas indomables Hoy, en el primer concurso de Santiago Zapayaquino Organizado por la Municipalidad Distrital de Zapayaquina Miguelito Paitán Ricardo Castillo Cristina Tomás Rocío Cantarán Fernando Toscano Wilmer Cristóbal Joel Espinoza Que hable, que hable de mi diosa Que me critique, que no me interesa La vida es una y hay que vivirla Soy feliz con quien te importa Que hable, que hable de mi diosa Que me critique, que no me interesa La vida es una y hay que vivirla Soy feliz con quien te importa Y ahora son las chicas solteras Solteras Arriba Solteras Una batecita Otra batecita La gente de Cochorca ¿Dónde está la gente de Bollastanga? La gente de Centro Poblada La Punta La gente de Barrio San José Barrio San Cristóbal ¿Dónde está la gente del Barrio Castilla? San Antonio Bolívar La gente de Chaclas Arriba ¡Arriba Miluchaca! ¡Miluchaca! ¡Cabe Chaca! ¡Miluchaca! ¡Chaca Chaca! ¡Chaca Chaca!